¡Gracias! Abierto, dominando, Bichadero saca ventajas por Sharper, 50 metros finales, Sharper por dentro y Bichadero dominando, Bichadero da vuelta a la historia, Bichadero revierte, Bichadero se queda con el clásico 2019, revancha, Bichadero adelante, segundo Sharper, así fue el marcador en este clásico, revancha 2019. ¡Largaron el clásico revancha! Carnavales 2019, salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por al lado de la pista, Bichadero, pequeña ventaja sobre Sharper, descontado el primero de 100 metros de carrera, viene abierto, dominando, Bichadero saca ventajas por Sharper, 50 metros finales, Sharper, por dentro y Bichadero dominando, Bichadero saca ventaja el Gracias por ver el video.